Que no me da la gana Que te tore cualquier chulo sin encanto Que no me da la gana Que te controle si por dentro estás gritando Y abre tu ventana Que se distinga bien tu voz en este ambiente De sonrisas forzadas Y de personas sin más de un dedo de frente Que nadie pueda callar Ni esconder tu verdad Que sepa el mundo que ya Nadie te va a callar Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gusta Cuando calla porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza ante la gente Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Y tú no creas nada De esas canciones que quieren que sea corriente Que se trate una dama Como colilla que se lleva la corriente Que no me da la gana Que no me da la gana Que se te infravalore Por unos cuantos mentecatos fanfarrones Que no me da la gana Que a veces seas tú misma La cómplice de aquel que te borra la sonrisa Pero que sabrá Neruda cuando digo que me gusta Pero que sabrá Neruda cuando digo que me gusta Cuando calla porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza ante la gente Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente Te prefiero sin disfraces ni armaduras Te prefiero huracanada antes que le da lijada Te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Pero que sabrá Neruda cuando digo que me gusta Cuando calla porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza ante la gente Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente Te prefiero sin disfraces ni armaduras Te prefiero huracanada antes que le da lijada Te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Te prefiero que te prefiero el momento en que desatas tus palabras